Ya tenemos a los dos equipos calificados para la post-temporada del béisbol, las grandes ligas. Y en este video vamos a saber cada uno de ellos, de sus fortalezas y de lo que pueden hacer para llegar muy lejos en esa post-temporada. Pero recuerden que durante la post-temporada vamos a analizar, dar el previo, el pronóstico de cada serie durante la ronda de comodines, la ronda divisional hasta llegar a la serie mundial. Vamos a iniciar con los bravos atranta que llegan como el mejor equipo de la liga nacional y de todas las grandes ligas con el mejor récord. Es un super equipo, el que tiene los bravos con uno de los mejores duos abridores con Max Fritt y Spencer Strider. Tiene al que para mí es el MVP de la liga nacional Ronald Acuña Jr. Tiene el mejor line-up de todo el béisbol con Austin Riley, Ossie Alves, Matt Olson, Austin Riley, Sid Murphy, Orlando Arcea. Es un super equipo, Michael Harris. Es un super equipo, el que tiene por todas las áreas en el bullpen, bateo, rotación. Y si este equipo no gana la serie mundial, será un gran fracaso después de ganar más de 100 partidos durante la temporada regular. Ahora vamos con los Dodgers de Los Ángeles, que cada año los Dodgers están en esa instancia en la post-temporada. Pero llega octubre y sabemos lo que sucede. Pero este año después de perder a varios jugadores como Tera Turner, Cody Bellinger, Jocelyn Turner, Tyler Anderson. Los Dodgers pudieron sobreponerse a todo eso y este equipo ganó el título divisional, que este año significó mucho más que los años anteriores por todos los jugadores que perdieron. Tienen a uno de los mejores duos en la historia del béisbol, como de 1-2, como lo son Mookie Betts como Lidoff y luego de Freddy Freeman. Además de tener a Clayton Kershaw, que puede servir en su última post-temporada con el equipo. Y además tienen a Lance Lynn y al novato Bobby Miller. Pero el bullpen ahí que deja muchas dudas, porque aunque está Graterol, está Joe Kelly, está también Evan Phillips. Siempre el bullpen se desproma en octubre. Ya veremos si los Dodgers pueden sobreponerse a los fantasmas que tienen en la post-temporada. Ahora vamos con los campeones de la división central, los Cerveceros de Milwaukee, que para mí es uno de los equipos que está bajo el radar de muchos. Porque es una rotación muy sólida de lo mejor en esta post-temporada, que esa rotación le puede ganar a cualquiera. Es una rotación temibre con Corbin Burns, que ya ganó Elsa Young, con Brandon Goodruth, con Freddy Peralta. Luego tiene una alineación muy sólida con Christian Yelich, que tuvo un gran año, con Willa Dames, con William Contreras. Es una alineación muy sólida. Y luego en el bullpen es lo mejor de este equipo. Es un gran bullpen y al que para mí es el mejor cerrador de todo el béisbol, que es Devin Williams. Tiene el mejor cambio que yo haya visto en mi vida. Es un super cerrador y este equipo con picheo le puede ganar a cualquiera en esta post-temporada y llegar muy lejos. Y ahora vamos con los comodines, comenzando con los files de Philadelphia, que la temporada pasada, Philadelphia tuvo una post-temporada mágica. Se quedaron a dos victorias de ganar la Serie Mundial. Pero este equipo de este año es mejor que el del año pasado. Y trae un gran equipo, una gran rotación con Zach Wheeler, con Aaron Nola, con el mexicano Tyvon Walker. Luego también la alineación está muy fuerte con Bryce Harper, con J.T. Ramuto, con Nick Castellanos. Luego la edición de Tera Turner va a ser fundamental para esta post-temporada. Es una alineación de miedo con Kyle Schwarber. Así que este equipo ya lo vimos, le puede ganar a cualquiera. Eliminó a los bravos, a los padres, estuvo muy cerca de ganar la Serie Mundial. Y con este equipo que tienen pueden volver muy lejos como la temporada pasada. Ahora vamos con los Arizona Diamondbacks, que con una gran rotación liderada por Zach Gallen. También este equipo, junto con Corbin Carroll, el novato sensación que va a ganar el novato del año, pudo sobreponerse a la adversidad porque se cayó a mitad de la temporada después de pelearle de tú a tú a los Dodgers en la División Oeste. Y este equipo ganó una gran cantidad de partidos en el mes de agosto y septiembre. Y van a volver a la post-temporada por primera vez desde el 2017. Y los Miami Marlins, qué historia. Este equipo, los Miami Marlins, durante los últimos años han tenido unas grandes adversidades. Porque con la gerencia, este equipo no ha querido hacer grandes contrataciones. Lo han hecho a base de puro prospecto. En la rotación fue lo que más me sorprendió. Porque Sandy Alcantara venía de una temporada histórica de ganar el Cy Young. Este año dio un paso para atrás gigantesco. Y aún así hubo varios pitchers como Edward Cabrera, como Eury Pérez, el novato que dieron la cara para ayudar al equipo. Luego con Luis Array, su temporada histórica. También estaba Jorge Soler, Jazz Chisholm. Es un super equipo de los Marlins. Que es un equipo sólido que le puede hacer mucho peligro a cualquier equipo. Pero ya con llegar a la post-temporada fue un gran año para ellos. Y ahora vamos con la Liga Americana. Comenzando con los Orioles de Baltimore. Y qué historia de los Orioles de Baltimore. Porque este equipo hay que aplaudirle aunque no le vayas. Aunque sea un equipo rival de tu división. Porque los Orioles hicieron algo realmente especial. Tuvieron temporadas históricas sumamente malas. De 100 derrotas. Y todo eso les ayudó para tener algunos prospectos. Para tener altos picks. Seleccionan a Adil Rochman, a Gunnar Henderson. Y ahora miren los dónde están. Con el mejor récord en la Liga Americana. Con un gran equipo. Con Anthony Santander. Con Rochman. Con Henderson. Con el mexicano Ramón Urias. Con Cedric Mullins. Que es un jugadorazo. Cuentan con una rotación sólida. Un gran bullpen. Y aunque se lesionó a Félix Bautista. Con el line-up que tienen. Este equipo puede llegar muy lejos. E incluso ganar la serie mundial. Y ahora vamos con los Texas Rangers. Que este equipo también hay que aplaudirles. Porque pelearon a su mejor jugador. Que era Jacob de Grom. Y desde la temporada pasada. Los Texas Rangers gastaron más de medio millón. Billón de dólares. En Marcos Semen y Corey Seager. Y todo eso. Los ayudó para esta temporada. Pues ya tener un equipo más sólido. Con novatos muy buenos. También como el Jonaheim. También con Josh Young. Es un equipo muy sólido. El bullpen es lo que me da más miedo de este equipo. Porque es un equipo que el bullpen tiene muy buenos relevistas. Pero a la hora cero. Esos relevistas te pueden echar a perder partidos. Como lo hemos visto. Pero con la gran alineación que tienen. Esperemos que puedan llegar lejos. Porque es un gran equipo. Una rotación sólida. Y veremos si Max Scherzer puede estar de vuelta en la postemporada. Porque si no. Va a ser una postemporada muy corta para los Rangers. Y ahora vamos con los campeones de la división central. Los Mellizos de Minnesota. Que con una rotación liderada por Sonny Gray. Este equipo lo lanzó muy bien. También tienen a un gran cerrador como Johan Duran. La alineación es sólida. Con Byron Buxton. Con Carlos Correa. Con Jorge Polanco. Y este equipo no gana una serie de pre-jobs de 2002. En la serie divisional de 2002. Contra los Atléticos. Y desde entonces tiene una marca de 3-19 en postemporada. Y veremos si pueden ganar una serie de Comodín al menos. Y ahora sí vamos con los equipos de Comodín. Y comenzando con los Tampa Bay Rays. Que este equipo inició bastante bien. Bastante enrachado. El mejor equipo de las grandes ligas. Pero poco a poco se fueron apagando. Incluso hubo momentos donde este equipo estaba fuera de la postemporada. Pero se pudieron sobreponer. Luego con lo que pasó con Wander Franco. Este equipo también aún así no se colapsó. Y con la gran dupla mexicana que tienen. Con Randy Rosarena. Y con Isaac Paredes. Que tuvo una temporada legendaria. Este equipo puede llegar lejos en la postemporada. Y aunque perdió a Sheik McLaughlin durante la temporada regular. La rotación sigue siendo sólida. Y el bullpen también de lo mejor que hay. Y los Toronto Blue Jays. Para mí los azulejos de Toronto. Es un caballo negro para ganar la serie mundial. Lo he dicho todo el tiempo. Este equipo tiene todo el talento del mundo. Tiene para mí la rotación más completa de todo el béisbol. Una alineación de miedo. Con Brademir Guerrero Jr. Con Josh Springer. Con Bobby Chet. Con el mexicano Alejandro Kirk. También está Matt Chapman. Que inició encendido. Está Cabanvillo. Es un super equipo. Una gran defensiva. La rotación con Chris Bassett. Con Yusei Kikuchi. Con Kevin Gozman. Con Hyun Yoon Ryu. El bullpen es lo que más me preocupa. Porque está Joran Hicks. Y aún así. Junto con Joran Romano. Aún así me da miedo un poco ese bullpen. Porque a veces se colapsa. En los momentos importantes. Pero confío que este equipo va a dar la sorpresa. Porque esta rotación. Y este equipo. Se pueden rachar. Y ganar cualquier equipo. Y ganar la serie mundial. Y ahora sí. Vamos con los Astros de Houston. Los Houston y Astros. Son los campeones de la serie mundial. Y no importa la manera en la que lleguen. Si van perdiendo. Si no llegan de la mejor forma. Pero este equipo. Es la única escuadra. Que sabe ganar en octubre. De todos los equipos que calificaron. Saben cómo ganar. Saben cómo ganar campeonatos. Que es lo que importa. Una rotación muy sólida. Con Justin Verander de vuelta en Houston. Una gran alineación. Con Kyle Tucker. José Altuve. Alex Bregman. Con Joran Álvarez. Un bullpen muy sólido. Como el que ganaron la serie mundial. El año pasado. Y este equipo. Tiene la escuadra. Tiene el talento. Los jugadores. Y con 12 y Baker. Que ya ganó su primera serie mundial. Pueden ganar campeonatos. Espalda con espalda. Y conseguir su tercer serie mundial. En la historia de la franquicia. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hablamos de la postemporada. De la serie de Comodines. Y díganme. ¿Qué equipo creen que vaya a ganar la serie mundial?